...entre las víctimas del terremoto de magnitud 7.8 que azotó el sábado por la noche Ecuador. Así lo confirmó el embajador de México en aquel país, Jaime del Arenal, en entrevista con Grupo Imagen Multimedia. Estamos bien todos aquí. Le informo que, por fortuna, es un saldo blanco totalmente respecto a la población de mexicanos en el Ecuador, tanto como en su vida, como en su integridad física. No tenemos desaparecidos y hemos tenido que implementar una operación para proteger a una serie de mexicanos que se han afectado fundamentalmente en la ciudad de Manta, donde ya hemos podido contactarlos y brindarles la protección necesaria para que se puedan trasladar a México o a lugares más seguros. El diplomático narró cómo vivió el sismo ocurrido en las localidades costeras de Cojiníes y Pedernales, en la provincia de Manaví. Fue muy largo, fue muy intenso. En la ciudad de Quito no hubo, por fortuna, más que algún tipo de daño menor, pero todo lo que es la costa ecuatoriana se ha visto seriamente afectada y las escenas que nos llegan, como ustedes lo podrían haber visto, son muy parecidas a las que vivimos en México, en la ciudad de México en 1985. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!